Oye, oye, perdona, perdona, ¿una preguntita? Vaya, ya están otra vez los del Faro con la encuesta. Que no, que no, que ahora te vamos a dar regalitos. ¿Ah, que sí? Oye, pues pregunta, pregunta. A que no lo sabe. Bueno, que ya está, que cuelgo la camiseta del Faro, que yo me voy para la redacción, porque hoy me han encomendado la misión de buscar al pequeño Redo en Benzacú, buscar al fotógrafo que se nos ha perdido por la feria, y que venga ya Agustín a hacer el a que no lo sabe y las casetas, que yo ya me he cansado. Pero Agustín, ven ya por Dios y dedícate tú a esto. Bueno, pues nada, aquí parece que me han quitado un día de vacaciones, me han llamado de antes diciéndome que Enrique tiene que estar buscando a Redoan. Así que bueno, tú y yo, Marina, vamos a tener que seguir dándonos estas rutas por las casetas y encuestando a la gente con la que no lo sabe. Vamos a seguir repartiendo premios en esta noche, ¿no? Bueno, Marina, qué maravilla que acabamos de comenzar el concurso y ya está la gente avisándonos porque quieren participar. No tenemos que buscarlo nosotros, sino que ellos vienen a nosotros. Así que bueno, mejor para nosotros y para este compañero que a ver si aciertas este concurso. ¿Qué tal? ¿Cómo se te da lo que es el bailar? Y lo primero, ¿cuál es tu nombre? Abdelaz. Abdelaz. ¿Y bailar qué tal? Un poquito mal, pero se intenta, se puede intentar. Vamos a probarlo porque la primera prueba es que nos bailes el acereje. A ver qué tal se da. A ver, acereje. Me imagino la canción. Imagínate que hoy estamos en el día del silencio, así que hoy el sonido no lo tenemos que... Imagínate que es la mente. A ver, acereje, deja, deje, 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 no se le hagan. Bueno, 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 te llegan a ver las artistas y te contratan. Así que bueno, Marina, te lo damos, ¿no? Estupendo ponada de premio. Te vas a llevar hoy unas patatas del impacto para dos personas, tanto para ti y para quien las quiera compartir. Así que bueno, a disfrutarla y a cenar. Gracias. Lali Orozco en 1974 realizó una gran aportación a esta fiesta. Un traje regional, ¿sabrías decirnos de qué se compone? Ni idea, no sé, pantalón, tacones. Para una peria te lleva tacones, se va a acabar moreciendo la noche. No lo sé, la verdad, es muy difícil. Ángela, ¿traje de gitana? ¿Mantón de manila? ¿Sevillana? ¡Oh, Dios mío, me van a aniquilar! ¿Te van a quitar carne de caballa? No, no sé el traje. No cabe hoy tampoco, ¿no? No, vamos al lío, que hoy hay hasta premios esta noche, hay hasta premios. ¿Quién de los dos? Vaya por Dios, bueno, pues se perdéis el premio. Nada, Marina, que no quiere la gente. Vamos a seguir buscando. Carmen, el traje regional, pues con una falda, una blusa y un chaleto. Bueno, bueno, señora, ¿usted se la ha puesto alguna vez? Yo no. Parece que sí, porque acerta la pregunta, así que bueno, se lleva el premio una gafa de sol de mujer en federóstico. Así que, bueno, felicidades, enhorabuena. Gracias. Deciré. Deciré. ¿Cuándo comenzaron las fiestas, las ferias de Ceuta y cuándo finalizas? Nos referimos a las de este año. Ah, pues comenzaron el día 31, el sábado, y terminan el viernes, el día 5. Maravilla, aquí tengo, enhorabuena, que me lleva de la tienda Showroom una camiseta de la talla M. Así que bueno, esperemos que quede bien, no al menos. Gracias, perfecto, muchísimas gracias. Mi talla, mi talla, la vi colado, la vi colado. Esta pregunta estaba para usted. Esta va para mí y ya está. Maravilla, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a seguir aquí preguntando y regalando premio. A ver qué tal. ¿De deporte cómo andamos? Flojillo. De deporte flojillo. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se llama? Paco. Paco. ¿Cómo se llama el entrenador del equipo de fútbol de aquí de Ceuta? Oh, no sé. Ya te he dicho que flojístico. Andamos fritito hoy de deporte. Carlos. Carlos, ¿de deporte cómo estamos? Bueno, pasable. ¿Y a nivel local? A nivel local, mi compadre no me dice nada, pero cero batateros, venga. Bueno, a ver, vamos a probar. ¿Cómo se llama el entrenador del equipo de fútbol de aquí de Ceuta? Ni idea. Si esto llega a ser un examen, se le pone... Te le veas ahí, suspendo porque no soy yo de Ceuta. Vaya por Dios. Ahí está. Antonio. Antonio. No, no lo sé, no lo sé. No, no, ni idea. Ay, Dios mío, Marina, que vamos a tener que seguir preguntando a la gente. Yo me llamo Hassan. Ay, ya me ha ido. Ya está, me ha ido. Ay, ay, ay. Vamos a dar una piquita a Escanario. Sí, ya sé que es Escanario. Lo que pasa es que, vamos, yo más lo conozco y todo. Lo que pasa es que me ha ido. Hombre, hoy le hemos pillado con el... ¿No se acuerda? Sí. Bueno, nada. Yo es Chirac. Pues la verdad que no lo sé. Conozco al director deportivo, pero el entrenador no sé el nombre. El director no ha caído esta noche en las preguntas, a ver si cae mañana. Pero hoy estamos preguntando por el entrenador. Lo único que le puedo decir que Escanario. Sé que Escanario, pero no sé el nombre, la verdad. Juan José. Juan José. José. ¿Cómo se puede llamar el tío? Francisco. José. ¿Cuál? Lo único que os digo, Escanario. ¿Puedes dar una pista? Escanario. ¿Solo eso? Pues... Ay, 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 ay. Me da mi que no. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Isa, Isabel. Escanario, ¿verdad? Chus... Chus Trojillo. Y ya, tú no estarás entrenando en el equipo, ¿no? No, que tengo dos hijos que están todo el día pendientes del fútbol. Y la tienen a usted, Arquite, está siempre atenta. Sí, 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 el YouTube y las noticias del faro. Y... Lía. Maravilla, maravilla. Pues se lleva de premio, se lo digo, una cena valorada en 30 euros. Así que tiene para compartirla. Y si no, pues esos 30 euros para ti misma en la pizzería de Armando. ¡Hala! Con lo que me gusta es un italiano. Anda que no, anda que no. Para disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que le hagas una foto a la hija y dentro de la olla, ¿cómo se llama? Alfonso. Alfonso, ¿cuáles son las cuatro culturas que conviven aquí en la ciudad de Ceuta? Pues aquí viven las musulmanas, las hindúes, las cristianas y las breas. Maravilla, por Dios, se llevó un premio. Que es, va a tener que irse al Parque Ceuta, que va a llevarse un pack que está compuesto de paraguas, abanicos, mochilas, un vallet de 5 euros para el primor y una sombrilla para la playa, que aún todavía nos queda verano. Para que estén a con los niños. Anda que no, a disfrutarlo. Pues muchas gracias. Gracias. Venga, Carmen, Carmen nos va a preguntar. Carmen, ahora se ha quedado descompuesta. Bueno, ya se han adelantado. Carmen, ¿cuándo se celebra el esperado Día del Niño aquí en la Feria de Ceuta? No lo sé. Ay, Carmen, que no se va a llevar Happy Meal. El miércoles. Pero bueno, no lo sabía o se ha hecho ahí, se ha hecho de roca. No, no lo sabía, lo he dicho. Pues el miércoles, fantástico. Se lleva, se lo digo, ahora mismo si quiere, se va usted al McDonald's, a pedir un Happy Meal para cenar y una toalla para mañana irte a la playa. Así que fantástico. Jesús. Jesús, vamos con la preguntita, ¿vale? ¿Cómo se conoce también al Paseo Alcalde Sánchez Prado? Te digo que es aquí en Ceuta. Pues a mí me has pillado porque hace tiempo que no vengo por Ceuta. Se ha quedado que le van a entrar las calores. Le van a entrar las calores. Alhambra. Obvio, Alhambra, nada. Nada, lo siento, Carlos. Animarla, animarla. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo te llamas? Maribel. Que yo no he sido aquí. Vaya por Dios. Te lo preguntamos, venga, vamos al lío. Vamos a preguntarle al compañero primero de todo, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, vuelvo a decirle la pregunta. ¿Cómo se llama al conocido Paseo Alcalde Sánchez Prado? Antes se llamaba así, pero ahora tiene otro nombre. ¿Cómo es? Gran Vía. Maravilla, maravilla. Se lo damos, no, Marina, el premio. Nada, pues se lleva, va a tener que ir al Parque Ceuta para coger un pack que está compuesto de camisetas, bloc de notas, bolsas de tela y cinco euritos para ir al Primor y una sombrilla para la playa. Fenómeno, muchas gracias, muchas gracias. Anda que no, va a tener que estar para repartir con los amigos. Siempre, claro, claro, gracias. Julieta. Julieta, bonito nombre. ¿De qué color, vamos con la pregunta, de qué color es Pikachu? Amarillo. Estupendo, violeta. Se va a llevar un McDonald's, un Happy Meal, con una toalla de playa para este veranito. Así que bueno, enhorabuena. Gracias. Vamos, Marina, ya por la última pregunta y acabamos hoy ya nuestro concurso. Buenas noches por aquí, a ver quién nos atiende, que nos queda una última pregunta. Esta vez una prueba. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alejandro. Alejandro. ¿Cómo vamos de Agüita con Misterio? Agüita con Misterio, siempre más Misterio que Agüita, pero bien. Qué maravilla, esto es una prueba, acabamos con una prueba hoy y se lo digo, ¿vale? Vamos a comprobar a ver cómo llevamos los niveles de Agüita con Misterio. Usted tiene que poner a la pata, coja, y toca la pierna con el codo y con el mismo brazo. Tócate a la vez la nariz. Sí. Exactamente. Un poquito más, otra vez, otra vez, pero un poquito más. Venga, ahí, ahí, ahí. Venga, venga, venga. Sin agarrarse, eh, sin agarrarse que lo veo. Pero bueno, 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 venga, venga, se lo damos. Acabamos de llegar, ya hemos... Ah, no, ¿qué es la feria de Nostra? Llevo dos días, pues yo no soy de aquí, y muy bien. Estás haciendo inmersión, ¿no, en la feria? Sí, sí, yo soy de Sevilla y la verdad, muy bien. Maravilla, maravilla. Muy buena feria tenéis. Anda que no. Pues nada, pues se lleva dos patatas del impacto. ¿Dos patatas del impacto? Aquí son muy conocidas las patatas asadas, así que vamos, va a ser hoy usted, vamos, de todo la feria, y después va a comer lo que es tradicional aquí. Perfecto, ya luego me dice dónde está el impacto, pues yo no sé dónde. Bueno, eso el GPS se lo puede decir, que yo tampoco soy de aquí mucho, llevo poco tiempo, así que el GPS te lo dice seguro que... Perfecto. Bueno, Marina, pues ya por hoy nos hemos quedado sin preguntas, vamos a tener que esperar mañana para seguir preguntando a nuestros caballos, a ponerlos a prueba, a ver cómo están de cultura, a ver cómo están de prueba, así que bueno, mañana más con 10 preguntitas y 10 premios. Bueno, nos vemos mañana.